¿Paula te cae mal? Sí. Sincera. Sincera. Pues la verdad. A ver. ¿Paula te ha quitado dinero de tu cartera? ¿No? No me ha quitado. Bueno. ¿Tú has visto cuando Paula le saca dinero de su cartera a Jorge? No. ¿Sí has visto? Significa que sí. Que sí has visto. ¿Y por qué no dices? Es que ella me va a regañar. Sí, te digo. Pero tú sabes que eso está mal, Sara. Aunque seas tu hermana, tú debes de decirle. O sabes que di, mami, porque como yo soy la mayor, yo voy a venir y le voy a poner un alto. Y ahora le saca dinero. ¿Y cuántos días has guardado ese silencio en tu interior? Es de que llegué. Ay. A ver. Otra pregunta. ¿Tú ves cuando Paula explota a Jorge y le dice que se ponga a hacer el quehacer y la comida? A ver. ¿Sí lo pones y la comida? Y el quehacer. A lo barajar en todo. Ay, no voy a tener que hablar otra vez con Paula. No puede ser. O ponían que me lleve la basura, que lave el baño, que lave al chato. Ay, no. Sí. Pobre de Jorge. Otra pregunta. ¿Sí es cierto que Paula le ponchó las llantas a Jorge para que no se fuera con sus amigos? Espera que no. Ay, no. No, puede ser. Esa Paula es una pilla. La verdad es que agarra, compró unos clavos porque no tenía. ¿Y por qué no me dijiste? Y se los encajó. Me dijo que le ayudara, pero yo no pude. Pues sí, vi, supe que Jorge andaba pobrecito caminando con las llantas ponchadas y se fue en sandalias. Ay, pobre de Jorge. Esa Paula me la va a pagar. Paula, ven. ¿Qué? Ven. Que te voy a decir algo. Están enfadando. ¿Qué quieres? Sara ha sido testigo de todas las veces que trato mal a Jorge. Y no me habías dicho para yo venir a ponerte un alto. Yo estoy cansada de eso. ¿Y qué hago si lo voy a volver a hacer? No, no me importa lo que me digan ustedes. Ay, está bien. No, ahora sí, déjale. Voy a decir a mí nada.